Cuando mencioné que la despedida era en la técnica de computación, creo que la excepción es la biotecnología. Otro campo que tenemos mucho futuro es el turismo, por supuesto, pero tiene que ser de alguna manera sostenible. Un turismo donde se construya 10.000 viviendo, hoteles en el baradero, va a destruir inmediatamente. Bueno, respecto a lo que he hablado de la cuestión de la información y conocimiento, yo creo que es muy lamentable lo que está pasando con muchas nuevas generaciones en Cuba. Si uno se va a algunos sitios de internet, uno puede encontrar, por ejemplo, el que está hecho sobre un ex estudiante de la ley, o el ex estudiante de un bolsillo, o sea, la depresencia de un salto. La mayoría de estas personas, un porciento bastante alto, en este momento se encuentran fuera de Cuba. Y muchos de ellos ya con estudios doctorados, doctorados, doctorados. Y no sé a cuánto, qué porciento será, porque es difícil tener una estadística de eso, pero creo que muchos son exitosos en sus carreras como profesionales. Entonces, eso definitivamente es un problema que yo creo que está creando una gran desventaja y una especie de agujero generacional en el futuro, porque definitivamente, como tú mostrabas en este momento, todo el asunto de la información y conocimiento es una de las cosas que lleva más impulso, que demanda más la sociedad. Entonces, a mí me parece que en algún momento sería interesante que se pueda presentar a una organización, como acá del Estado, o sea, algo, que realmente es algo serio que esté pasando este gran problema. Es un problema que nos va a afectar, no solamente nos está afectando en el presente, sino que va a tener en un momento determinado un impacto aún mayor. Sobre todo, como hablabas, hay un proceso por delante de transformaciones y para esas transformaciones, se necesita realmente experiencia y conocimiento para ver cuál es el grupo que realmente más nos cometimos. No sé que tú tienes que comentar, ¿verdad? Yo lo voy a comentar con una pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer para que los jóvenes no se quieran ir de Cuba? Y no solo se quieran ir porque son abogados, no son verdad, sino que quieran venir aquí, a vivir aquí. A ver si puedo, con alguna generalidad, dar una respuesta a eso, porque lo que tiene Cuba hoy es más. Eso es muy grave. Eso, de verdad, porque esto es muy grave, pero son muchos los temas que me dijeron. Lo que usted hacía, yo para no tomarle mucho tiempo a usted y al auditorio, me hice una nota, que si se me permite la veo, debe de darme un minuto o si acaso. Lucha con Luka Taímo expresaba una grantera que el observatorio crítico hizo desfilar el primero de mayo a la Plaza de la Reyes. En esto va nuestra fe en el individuo, en sus potenciales colectivos y en que autónomamente, sin dueños capitalistas ni amos estatistas pseudo-socialistas, los ciudadanos puedan satisfacer sus requerimientos existenciales, materiales, espirituales, en forma autogestionada con solidaridad, cooperación, equidad y libertad. Libertad para el desarrollo de los potenciales y su gratinidad. Por ello estamos apostando por un modelo para Cuba en que predomine la autogestión, no sólo para el trabajo desalienado, en que los trabajadores estén directamente a cargo de la dirección y la asunción de las ganancias. Un modelo de autogestión para todas las esferas ciudadanas, en lo social, político, cultural, donde el mercado sea, como lugar de intercambio, un instrumento, no un rector. Sociedad con mercado, no sociedad de mercado. Es una gran diferencia. Es la economía, la socioeconomía de la solidaridad. Ahora bien, otra de nuestras telas paseadas por esa misma plaza, en este primero de mayo, que paseó también por los sitios de internet, porque se le dio bastante propaganda, clamaba por una democracia con la que hoy no contamos. Y lo hicimos porque sobre cualquier modelo específico deseado por nosotros, ansiamos el logro de una sociedad martiana, con todo y para el fin de todo, la que sus características serán determinadas por real consenso del pueblo, mediante un constante diálogo libre, franco y respetuoso entre todos. Todos vivamos aquí, allá o apoyados. Un consenso, perdón, de los cubanos para una sociedad con libertad, protagonismo y ciudadano, también en las decisiones, y donde la mayoría no aplaste con sus pesos a la mayoría. Una sociedad cuya felicidad y bienestar sean las sumas de nuestras individualidades, como ayer lo soñó Martí, y hoy lo soñamos nosotros. Ayer cuando yo entraba aquí, me dieron un papelito que decía, ¿para qué es la fe? Si no para ensordecer a los que no la tienen, de Martí. Y yo digo, eso estamos tratando de hacer, ensordecer a los que no tienen esa fe, que nos sigan, porque la patria es de todos. Yo creo que cualquier futuro de Cuba tiene que ser basado sobre las ideas de José Martín. En segunda, no estoy de acuerdo contigo en el que hay que transferir, o que hay que poner como modelo de autogestión en todas las esferas de la sociedad, porque en ciertas esferas solo las corporaciones son capaces de generar productos realmente avanzados, y eso es lo que realmente ha liberado a mucha gente de la pobreza. Tenemos, por ejemplo, las cooperativas agropecuarias, y tenemos que importar el 80% de la comida, o sea, que hay algo que no funciona. Ninguna economía socialista nunca ha sido más eficiente que una economía socialista. Y por último, estoy de acuerdo contigo que debe ser una sociedad no de mercado, sino de, no sé cómo expresarte, pero bueno, que no sea brutal, que sea de algo lo más justo posible. Y en cuanto al capitalismo, el otro día vi un artículo en el Financial Times que hay como capitalismo 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, o sea, que no creo que vaya a desaparecer, pero sí está cambiando mucho. Lo vemos ahora, por ejemplo, con Vipi, que cometió el error de querer ahorrar dinero y está pagando mucho en prestigio y en dinero, está pagando unos 3 mil millones de dólares, que es casi lo que es Puerta Cuba. O sea que hay una gran sensibilidad social y las corporaciones que el objetivo de ella es ganar dinero, lo sienten y están invirtiendo mucho en eso. Esa es la pregunta. Gracias. A mí me parece que podemos contar con un determinado consenso entre muchos de los que estamos aquí y muchos de los que están allá afuera de la posibilidad de una economía mixta en Cuba, que de hecho existe ya, pero que existe en un marco social, político, cívico, insuficiente para su adecuado funcionamiento y para que sea una economía de la gente, o sea, no economía de Estado o economía de mercado, sino economía de la gente. O sea, me refiero a esto porque creo estar de acuerdo en la necesidad de diferentes actores económicos con diferentes formas de propiedad y sí deseo que haya una mayor presencia precisamente de formas democráticas de gestión, de formas de autogestión. Y esto yo pienso que es algo que tiene mucho que ver con Cuba. Es decir, Calaforra decía, Calaforra Junior decía ahora mismo lo de la CPA, la cooperativa de producción agroecuaria, realmente son falsas cooperativas y son entidades muy constreídas por el poder del Estado, al igual que los campesinos individuales también en estos momentos, están muy constreídos por el poder del Estado. Esta economía es completamente estatista al tiempo que tiene un gran porciento funcionando por la vía del sector informal a la cual se refería Ramón ayer. Pero quiero enfatizar en el tema de la cultura cívica y la educación, de la cual ya había hablado Antonio, que yo veo la situación educativa actual en Cuba un desastre, que ha sido certificado por los exámenes de ingresos recientes a la universidad y que, bueno, no hay que ser un especialista para darse cuenta, basta con estar en la calle por conocer a la gente que está ahora mismo pasando estos cursos que se dan o ser profesor de una de estas instituciones. Y esto tiene que ver con la formación del ciudadano. Tenemos distintos escenarios posibles, pero está la cultura del consumo desenfrenado y está la cultura cívica, la cultura de la responsabilidad. Está la cultura que no impide el consumo, sino que es la cultura del consumo responsable formando parte de una civilidad también responsable, de una vida en común con los demás, que trasciende, digamos, los intereses propios y va más allá, hacia una consideración del diálogo, de la solidaridad. Esa cultura cívica no va a nacer de un día para otro. Las mentalidades son muy conservadoras. Por mucho que nosotros apelemos a la espiritualidad, a la moral, a los valores, sea esto desde un gobierno como el que tiene Cuba hoy, desde un ministerio de educación o desde la iglesia católica o de cualquier otra iglesia, no va a ocurrir un salto momentáneo en materia de los valores. Tenemos que apostar, por tanto, no por un pesimismo en cuanto a esto. Yo pienso que el pesimismo es la condición de posibilidad de la derrota. Debemos ser optimistas. Pero esa solidaridad y esa cultura cívica solo podrán nacer desde una sociedad con una institucionalidad democrática y democrática creíble. Por tanto, mientras más espacios tenemos para la democracia, más posibilidad tenemos de crear la cultura cívica. Por tanto, mientras más espacios hay para la democracia, también en lo económico, también en la decisión de para dónde van los recursos, más espacios tendremos para la cultura cívica y para que la cosa de las mentalidades vaya poquito a poco cambiando. Ese es casi el único recurso que tenemos hoy. y por eso es que enfatizamos tanto en estas cosas que a muchos les parecen raras, como es la autogestión. Gracias. Yo creo que hay que apurarse y pensarlo bien para hacer las cosas. Después de un segundito, déjame ver si alguien quiere participar de los que... de los que están aquí, ¿no? Bueno, mira, casi todos los que están aquí, ¿no? Tienen un nivel así de catedrático, doctores, técnicos, no sé, ingenieros, pago, ¿no? Yo soy más así, más normal, ¿no? Y entonces, esto... Sí, a mí me preocupa, ¿no? Una cosa. En mi zona, ¿no? En la zona 5 de Alamar, siempre que ocurre cualquier fenómeno, ¿no? Político, en las esferas del Estado, hay muchos de los jóvenes con los que yo trabajo que dicen, ah, en cuanto se muera Mengano o en cuanto cambie tal cosa, voy y le doy dos machetazos a este sector porque es un abusador, porque me lo dicen en Pina del Río, me lo dicen en la Isla de la Juventud, me lo han dicho varias veces en Camagüey y me lo han dicho toda la vida en Santiago de Cuba. Entonces, pregunto, en toda esta idea del futuro de Cuba, lo que trae el hombre de pasión, de locura, de acción, de inmediatez, ¿no? ¿Dónde se ubica? ¿No? Cuando a alguien le falte la comida, de pronto, ¿no? Como ocurre en mi zona, como ocurre en mi casa, ¿no? Que a veces no tenemos...